Buenos días. En esta clase de obesidad, recuerden que 4 de cada 10 adultos se espera que sean obesos o tengan obesidad para el 2035. En la actualidad, 3 de cada 10 adultos son obesos, pero fíjense que si sumamos el sobrepeso y obesidad, más del 50% de la población tiene esta malnutrición. En la Argentina, fíjense que se han hecho encuestas sobre factores de riesgo desde el 2005 al 2018. Si ustedes observan cómo ha crecido el porcentaje de nuestra población con exceso de peso, sumando sobrepeso y obesidad, pasamos del 49% en el 2005 al 61,6% de nuestra población tiene sobrepeso y obesidad en el 2018. Y el 25,4% solamente obesidad. ¿Cómo tenemos que calcular un paciente obeso? Lo tenemos que pesar y medir y tenemos que calcular el índice de masa corporal, que es el peso sobre la talla al cuadrado. Este índice es el que mejor se correlaciona con la cantidad de grasa corporal. Y fíjense que si nosotros tenemos un índice de masa corporal entre 18,5 a 24,9, estamos en normo peso. Menor de 18,5 estamos en bajo peso. Entre 25 y 29,9 estamos en sobrepeso. Y de 30 o más, ya estamos en obesidad. Todo paciente con sobrepeso o obesidad tiene que tener una historia clínica completa. Uno tiene que evaluar las características nutricionales, la actividad física o el ejercicio físico. Si la obesidad comenzó en la infancia, en la adolescencia o en la vida adulta. Si hay alguna causa secundaria de obesidad. Si hay antecedentes en la familia de obesos. Hay que hacer una evaluación de la ingesta de fármacos, de posibles síntomas de causas secundarias, de causas psicológicas. Y todo paciente obeso o con sobrepeso tiene que tener una evaluación clínica completa, aparato por aparato. Y todo paciente debe tener una medición, un cálculo del riesgo cardiovascular. Porque recuerden que la obesidad se asocia a dos entidades importantes, que son la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Y es importante hacer la anamnesis de los fármacos. Porque fíjense que hay montones de fármacos, que en esta lista yo se los traje, que uno trata a los pacientes para diferentes enfermedades que todos producen, pueden producir aumento de peso. Desde los antiepilépticos, neurolépticos, electrocorticoides, antidiabéticos, antidepresivos, beta bloqueantes. Entonces es importante hacer dentro de la historia clínica la anamnesis qué fármacos recibe el paciente. Porque quizás cambiándole el fármaco, uno puede ayudarlo a disminuir de peso. Recuerden, como vimos en la clase de medicina, que la obesidad se asocia a todas estas afecciones. Hagan la especialidad que hagan, estudien el aparato que estudien dentro del organismo. La obesidad tiene repercusión en el aparato cardiovascular, a nivel pulmonar, a nivel psicológico, gastrointestinal, dermatológico, oncológico, metabólico, geniturinario, cualquier aspecto. Recuerden que las pacientes con obesidad se asocian a diabetes, se asocian a estatosis hepática, a cirrosis, a cáncer, a enfermedad cardiovascular, a hipertensión pulmonar, a asma, a síndrome de apnea del sueño. Entonces es importante dentro de la evaluación qué comorbilidades o qué patologías tiene el paciente que estén asociados a la obesidad. Y vamos a empezar con el tratamiento. El tratamiento del sobrepeso y de la obesidad puede ser un tratamiento no farmacológico, psicocognitivo, farmacológico, quirúrgico, de la causa secundaria o en el caso que esté asociado a la ingesta del fármaco, uno puede suspenderlo o reemplazarlo por otro que no produzca tanto aumento del apetito. Pero lo fundamental es el descenso de peso y uno tiene que tener en claro una persona con conmovilidades, adulta, con obesidad, que disminuyendo el 5 al 100% del peso corporal en 6 meses disminuye el riesgo cardiovascular. La dieta. Cuando empezamos el tratamiento no farmacológico hablamos de dieta y ejercicio físico. La dieta tiene que ser una dieta hipocalórica, de 1200 a 1500 calorías por día para las mujeres y 1500 a 1800 kilocalorías para los hombres. La actividad física tiene que ser ejercicio aeróbico con la frecuencia y la intensidad que mejor pueda hacer el paciente sin riesgo por supuesto. Cuanto más ejercicio físico pueda ser mejor y uno puede combinar ejercicio aeróbico y ejercicio anaeróbico también para resistencia. Fíjense que cuando a veces uno evalúa a los pacientes dicen no lo que pasa que yo no hago actividad física tiene que ser combinada una dieta hipocalórica la actividad física porque fíjense si yo hago una hora de bicicleta o de gimnasia si quemo 500 calorías. Un kilo de grasa contiene 9400 calorías o sea que para solamente la actividad física yo quemar un kilo de grasa tengo que hacer 19 horas de bicicleta o de gimnasia o sea que la actividad física ayuda a bajar de peso y ayuda a mantener el descenso de peso pero con la actividad física sola no logramos un descenso de peso o de la grasa corporal significativo. Tienen que estar acompañados de una dieta hipocalórica. Cuando tenemos individuos con un índice de masa corporal de 30 y ya diagnóstico de obesidad o índice de masa corporal de 27 sobrepeso con comorbilidades uno puede pensar que además del tratamiento no farmacológico dieta de actividad física que tiene que ser el primer eslabón para todos los pacientes puede plantearse el inicio de tratamiento farmacológico. Los fármacos deben ser aprobados por el ente regulador de cada país y en este caso es el ANMAP para nosotros. Tenemos que pensar que sea mejor el beneficio que el riesgo y la medicación como toda medicación farmacológica debe ayudar al paciente a que se adhiera al tratamiento no farmacológico como es la dieta y la actividad física. Pero para eso hay que evaluar individualmente al paciente y cuál sería el campo que nosotros quisiéramos lograr en un paciente cuando queremos plantear un tratamiento farmacológico. Lograrle disminuir la sensación de hambre, interferir en la absorción intestinal de nutrientes o incrementar el gasto calórico. Esos serían como los mecanismos que el tratamiento farmacológico debería tener para lograr el descenso de peso. Y dentro de la farmacología el medicamento ideal además sería producir una pérdida dosis dependiente de la grasa corporal, no afectar la masa magra, o sea la masa muscular, permitir el mantenimiento del peso alcanzado a largo plazo, estar extenso de efectos adversos y carecer de potencial adictivo. Eso es lo ideal, o sea lo ideal en un fármaco planteado para la obesidad. Y tenemos disponibles fármacos que los objetivos serían poder actuar sobre mecanismos neurológicos que regulan el balance energético. Y fíjense todos los mecanismos involucrados en tratar de disminuir la ingesta, disminuir el apetito y aumentar el gasto energético. Todos estos mecanismos existirían o están en investigación fármacos para actuar en diferentes zonas del sistema nervioso central para poder actuar y regular el balance energético. Los fármacos disponibles en Argentina para el tratamiento de la obesidad autorizados por la ANMAT son el Orlistat y la Liraglutide. También existen otros fármacos que son aprobados por la FDA en Estados Unidos, pero no en Argentina, como la Lorcarcerina, la Fentermina y el Topiramato y la Naltrexona y el Ibupropion que vamos a hacer una revisión de los mismos. El Orlistat es un fármaco que inhibe, es un inhibidor de alipasas gástrica y pancrática, que son las enzimas que se encargan de hidrolizar a los trilicéridos, con lo cual impide la formación de ácidos grasos. Puede reducir la absorción en hasta un 30% de los lípidos que ingerimos con los alimentos, lo cual haría que uno pierda unas 200 a 300 kilocalorías por día al disminuir la absorción de las grasas. Este medicamento fue aprobado por la FDA para consumo ingesta en adultos y también, fíjense, para uso pediátrico. La dosis es de 120 miligramos tres veces por día, se administra por vía oral antes de las comidas, se elimina principalmente por las heces, le recomiendo empezar con medio comprimido tres veces por día e ir aumentándolo. Otro grupo es otra droga, como vimos, autorizada por la ANMAT, es la liraglutide. La liraglutide es un análogo de GLP-1. Recuerden que el GLP-1 es un polipeptido de 30 a 31 aminoácidos, que es sintetizado por las células L en el hirion y en el colon, es inactivado por la dipeptidid peptidasa 4 y estimula la secreción de insulina a nivel de la célula beta. Es un potente inhibidor del vaciamiento gástrico, inhibe la secreción del glucagón, reduce la ingesta de alimentos y del peso corporal y tiene un efecto antiapoptótico sobre la célula beta. Pero además de tener todos estos efectos, fíjense que tiene efecto de disminución del apetito, como dijimos, tiene un efecto cardioprotector, disminuye la producción hepática de glucosa, aumenta la insulinosensibilidad en los tejidos periféricos, aumentando la secreción de insulina y disminuyendo la secreción de glucagón, tiene un efecto sobre la célula beta pancreática y sobre el vaciamiento gástrico. Con lo cual, fíjense que este análogo de GLP-1, como es el aglutide que está autorizado por el ANMAP en la Argentina, tiene efectos sobre la glucemia, sobre el peso y sobre otros parámetros cardiovasculares como descenso de la presión arterial y también sobre los lípidos. Los efectos adversos son gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, puede producir pancreatitis y cáncer de páncreas y cáncer de tiroides. Esto se vio en animales, en la parte experimental, en la fase de animales. Por eso estaría contraindicado en pacientes con pancreatitis, tengan cuidado en pacientes que tienen litiasis biliar y en pacientes que tienen antecedentes de carcinoma medular de tiroides o antecedentes familiares. En esos pacientes no se los indiquen. Y el análogo de GLP-1 aprobado para el tratamiento de la obesidad, más allá de la diabetes, es el aglutide, que es un análogo de GLP-1 que tiene un ácido palmítico que es resistente a la dipertidil-peptidasa 4 porque se administra por vía subcutánea. Y tenemos dos marcas que son la misma droga, la victosa, que tiene 0,6, 1,2 a 1,8 miligramos para aplicarse por día subcutánea, que se puede aplicar a la mañana o a la noche, y es el que se utiliza hasta 1,8 para el tratamiento de la diabetes, obesidad y sobrepeso. El mecanismo de acción ya lo vimos y no solamente es aprobado para la diabetes y para la obesidad, sino también para la obesidad solo es el saxenda, que es liraglutide, pero que viene hasta 3 miligramos por día subcutáneo. Como les dije, se aplica a la mañana y a la noche, o a la noche, una vez por día, que produce un descenso de peso significativo porque produce saciedad, y además el liraglutide en pacientes con diabetes tipo 2 se vio que disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares, es protector cardiovascular, o sea que es el paciente, además es obeso y o diabético, y ha hecho eventos cardiovasculares, es una indicación de esta medicación. Otro de los grupos es la alocarcerina. La alocarcerina no está aprobada acá, en la Argentina, pero sí la FDA, que son drogas que actúan a nivel de los receptores de serotonina, con lo cual en general producen anorexia y aumentan de la saciedad, pero son fármacos que tienen efectos adversos como por ejemplo cefaleas, náuseas, constipación, pueden dar síndrome serotoninérgico y no se pueden usar por mucho tiempo, se aconseja 12 semanas y suspender si no se logra el descenso de peso, y hay que tener mucho cuidado porque pueden por ahí predisponer en pacientes hipertensos a aumentar la tensión arterial. Lo mismo que la fentermina y topiramato, que acá no están autorizados, que actúan a nivel hipotalámico, a nivel de los receptores GABA, también producen mareos, constipación, boca seca, insomnio, y pueden aumentar las cifras de hipertensión arterial. Disminuyen el apetito, de peso, producen saciedad y anorexia. La bupropión y la naltrexona también aumentan los receptores de noradrenalina y dopamina en el hipotálamo, actúan sobre los mecanismos reguladores del balance energético en el sistema de obeso central, disminuyen el apetito y de peso, y todos estos pueden producir cefaleas, náuseas y leve aumento de la tensión arterial. La decisión del tratamiento farmacológico debe individualizarse a cada paciente, ver riesgo y beneficio. Obviamente, si fracasa el tratamiento no farmacológico, que siempre debe ser el primer pilar, o yo tengo pacientes con obesidad o con sobrepeso, con comorbilidades, con alguna que tengan estatosis hepática, que tengan amnias del sueño, que tengan enfermedad cardiovascular, tengo que además del tratamiento no farmacológico, tratar de brindarle las herramientas farmacológicas que tengo. Y acá en la Argentina son Olgistat y Liraglutide. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, tuvo algún evento, la indicación sería Liraglutide. Entonces, acá tienen un resumen de todos los medicamentos que están relacionados con el descenso de peso. Inclusive, fíjense, la menformina estaría involucrada en un leve descenso de peso, en el caso de que sea diabético. Y fíjense que estos medicamentos también tienen efecto más allá de la regulación de la saciedad o del apetito. Fíjense que también, como Liraglutide, disminuye la LDL, aumenta la HDL, disminuye los triglicéridos y produce descenso de la tensión arterial y de la hemoglobina glicosilada. Por eso, es la medicación ideal para la obesidad, para la obesidad con enfermedad cardiovascular, para la obesidad de sobrepeso en el contexto de diabetes tipo 2. También se están investigando otros fármacos, que son los que figuran acá, que están en diferentes fases, que tienen diferentes mecanismos de acción, para que ustedes sepan que están estudiándose diferentes mecanismos y fármacos para poder tratar la obesidad. Otra cosa que tienen que tener en cuenta cuando van a plantear un tratamiento farmacológico, tienen que tener en cuenta que los pacientes obesos con un aumento de la grasa corporal van a tener alterada la farmacología y la farmacocinética de la medicación que le dan. Fíjense que la obesidad está asociada a que un fármaco puede ser más o menos absorbido, que puede tener mayor distribución en diferentes tejidos metabólicamente activos, que el metabolismo puede estar aumentado o disminuido y que van a tener un aumento de la excreción renal de este medicamento. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque esto puede llevar a que los pacientes tengan más efectos tóxicos o falta de eficiencia, de acuerdo si tienen mayor distribución, mayor absorción, mayor metabolismo, menor metabolismo o mayor excreción. Muchos pacientes obesos tienen depresión o les van a referir depresión. La obesidad se asocia a depresión. Entonces, tengan en cuenta que si bien no estos antidepresivos que son los inhibidores de recaptación de serotonina como floxetina o sertralina no son medicamentos aprobados para la obesidad, si uno tiene que darle un antidepresivo serían los de elección porque se asocian a disminución de peso. Tiene un efecto más anorexígeno que otros antidepresivos. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque por ahí el paciente, al tratamiento de la depresión, lo podemos ayudar con estos antidepresivos para que disminuyan el apetito. Fíjense, les voy a presentar una paciente mía que es una mujer de 54 años de edad que es ama de casa y fíjense los antecedentes personales que tiene. Ella es la obesidad desde la infancia, hipertensión arterial, asma, amnia del sueño, esteatosis hepática leve, hipertensión endocraniana primaria benigna, que son esos pseudotumors cerebri que se dan en mujeres obesas, jóvenes, sedentarismo, lumbalgia crónica, enfermedad varicosa, venosa en miembros inferiores que requirió cirugía, diabetes tipo 2 y sedentaria porque por la obesidad que ella tiene no podía caminar, no podía hacer actividad física, depresión, tuvo tres embarazos, llegó a tener un peso máximo de 135 kilos y peso mínimo de 57 kilos, colocación de banda gástrica en el 2010 que requirió la extracción porque tuvo complicaciones, tuvo vómitos, se broncoaspiró, hizo una injuria pulmonar y estuvo con shock séptico en terapia intensiva y los antecedentes familiares tiene a ambos padres y abuelos obesos, el padre con diabetes tipo 2 y que tuvo una muerte súbita, falleció por muerte súbita y la madre está viva y tuvo cáncer de mama. Ella toma losartán, metformina, hidroclorotacida y atorvastatina. Entonces fíjense, es un caso real, fíjense esta paciente, todo lo que tiene que tener la historia clínica, pero fíjense todas las comorbilidades, las patologías asociadas a su obesidad, fíjense que tiene antecedentes familiares muy fuertes de obesidad, además de diabetes tipo 2, inclusive de diabetes tipo 2 y una madre con cáncer de mama. Y recuerden que la obesidad se asocia a patología cardiovascular, a patología hepática, patología renal, a diabetes, a patología respiratoria y a cáncer también. Entonces fíjense en el examen físico, esta es ella, le pedí que me mande una foto, y me mando una foto de ella con sus dos hijas y su nieta. En el examen físico tenía una TDA de 140-90, peso de 120, talla de 1.54, y el índice de masa corporal era de 50.63. Y el examen físico, el resto, tenía terreno varicoso y no tenía más otras alteraciones en el examen físico. Un laboratorio que si uno no lo ve, está totalmente normal, sin particularidades, sin una causa clara, evidentemente ya no tiene una causa de obesidad secundaria. Entonces, lo que establecimos es hacer una dieta hipocalórica, comenzar con alguna actividad física, y le indiqué el iraglutide inyectable subcutánea en una dosis escalonada. En el primer mes, ella tuvo un descenso de 4 kilos en un mes, y se estancó ahí, y no logró un mayor descenso de peso en los siguientes 6 meses. Hizo un descenso de 4 kilos y no tuvo más descenso de peso. Otra de las herramientas terapéuticas, además del tratamiento no farmacológico, farmacológico, psicológico, y poder descartar causas secundarias, y suspender los fármacos que pudieran aumentar el apetito y el de peso, es el tratamiento quirúrgico de la obesidad, que es la cirugía bariátrica. Existen diferentes técnicas que vamos a ver, que yo les voy a presentar, pero la indicación de cirugía bariátrica es para toda aquella persona con un índice de masa corporal mayor de 40, o un índice de masa corporal mayor de 35, mayor o igual a 35, con comorbilidades, que tenga diabetes, hipertensión, dislipemia, insuficiencia respiratoria, que tenga amnidas del sueño, y que con tratamiento farmacológico y no farmacológico, no se haya logrado un descenso de peso adecuado. Estas son las indicaciones de la cirugía bariátrica. Y existe el bypass gástrico, donde uno reduce la capacidad gástrica a 50 mililitros, la manga gástrica, que tiene otra técnica quirúrgica, donde el objetivo es reducir la capacidad gástrica, y la banda gástrica ajustable, que es la que tuvo la paciente, que no la toleró, y que es la que menos se está usando. Eso está siendo el bypass gástrico. El bypass gástrico demuestra una... los pacientes sometidos pierden el peso, pierden de peso, y tienen una disminución de mortalidad. Es el que más... Fíjense que el bypass gástrico es el que más se sostiene en el tiempo con la pérdida de peso. Fíjense que se produce un porcentaje importante, casi del 60% del peso se pierde con el tratamiento quirúrgico, y la mortalidad es baja, es del 0,1%. O sea, la mortalidad de la cirugía es la misma que la mortalidad de una colistectomía. Y el descenso de peso es muy importante. Fíjense que no solamente se logra un descenso de peso importante, también una reversión de la diabetes, porque habría mecanismos de que se mejoraría el efecto incretina, se liberarían diferentes incretinas que mejorarían no solamente por el descenso de peso y disminución de la insulina resistencia, sino también mejorarían la secreción de insulina por la célula beta y la disminución del glucago. Entonces, fíjense cómo los pacientes, tanto obesos como obesos con diabetes, que se someten a la cirugía bariátrica, mejoran la hemoglobina ecoacilada, y se sostienen el tiempo, bajan de peso, ya no requieren mucha medicación para la diabetes, muchos también dejan de utilizar insulina si es que estaban insulinizados, y en este trabajo donde se evaluó a los pacientes y se les evaluó la parte de capacidad física, la capacidad emocional, sensación de energía, de mejorar su estado de salud, se vio que todos los pacientes sometidos a cirugía bariátrica mejoran su función física, su estado social, emocional. Ahora, es un tratamiento quirúrgico para la obesidad que es efectivo pero también tiene sus complicaciones y las complicaciones pueden ser fístulas posoperatorias, úlcera gástrica, síndrome de mala absorción, déficit de vitaminas y minerales, por eso los pacientes tienen que tener suplementos de vitaminas y minerales, puede generar sobrecrecimiento bacteriano, esteatorrea, osteoporosis, hipoglucemias hiperinsulinémicas con necidiobeastosis que generalmente son neuroglucopenias posprandiales y síndrome de dumping, ¿sí? Estas son las complicaciones que se pueden dar en el contexto de la cirugía bariátrica que pueden ser inmediatas o en plazo. También tengan en cuenta que puede haber una ganancia de peso del 5 al 10%, ¿sí? Y eso puede ser porque haya fístula, haya agrandamiento progresivo de la capacidad de la cavidad, agrandamiento de la anastomosis, porque los pacientes adquieren ciertos hábitos que se dan cuenta que pueden comer, por ejemplo, picar los hidratos de carbono y empezar a incorporar más calorías, ¿sí? Pueden, porque no tengan la actividad física, ¿sí? Porque es fundamental después de la cirugía, además de que produce saciedad y disminución de capacidad para ingerir, la actividad física es fundamental para no perder masa magra, masa corporal y para mantener el peso y disminuir la incidencia de regalancia de peso. Tengan en cuenta que después de la cirugía también, si los pacientes requieren fármacos, estos pueden estar también afectados por la cirugía, la absorción y el metabolismo de determinados fármacos. Eso para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Por si el paciente requiere mantener algún tratamiento farmacológico para sus conmovilidades. Entonces, como la paciente tenía una obesidad mórbida, ¿sí? Tenía muchas conmovilidades y con tratamiento farmacológico y no farmacológico, no se logró el descenso de peso después de seis meses a un año, yo le planteé la cirugía bariátrica y eso se sometió a la cirugía bariátrica y después de la cirugía bariátrica, ahora está en un peso actual de 74 kilos, ¿sí? Remitió la diabetes, la hipertensión y las apneas del sueño. Hace actividad física tres veces por semana, ¿sí? Y además mejoró todo su estado emocional y psicológico. Entonces, el tratamiento de la obesidad, tenemos el primer pilar que es la dieta, la actividad física y el apoyo psicológico. Si el paciente tiene más obesidad o sobrepeso con conmovilidades, le podemos, además, al tratamiento no farmacológico, indicar una farmacoterapia con orlistat o liraglutide, depende del contexto del paciente y si el paciente tiene índice de masa corporal mayor o igual a 40 o mayor o igual a 35 con muchas conmovilidades y el tratamiento no farmacológico y farmacológico fracasa, ofrecerle el tratamiento quirúrgico. Pero lo más importante, más allá de estas herramientas que no son muchas que contamos y que la mayoría de las veces fracasamos en el tratamiento de la obesidad es la presión, mantener un peso normal, una dieta saludable desde la infancia, actividad física moderada y control de todos los factores de riesgo que están presentes. Y nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que pesar a los pacientes, educar a los pacientes, ver la historia personal y familiar y tratar desde niños, educarlos e insistirles en acompañarlos para que mantengan dieta saludable, el peso dentro de lo normal y la actividad física. Y otro tema importante que ya lo vimos en la clase de obesidad y medicina A, lo importante es el rol de las mujeres. Las mujeres somos, como digo yo, fabricantes de personas con obesidad y con enfermedad cardiovascular, hipertensión en la vida adulta. Entonces, si nosotros no planificamos el embarazo o nos embarazamos y aumentamos de peso, desarrollamos diabetes gestacional durante el embarazo, estamos dando una impronta a nuestro hijo para que sea obeso y tenga comorbilidades y mayor mortalidad en la vida adulta.